Con el objetivo de cumplir con la meta establecida, la Red de Salud de San Román en Juliaca ha ampliado la campaña de vacunación contra la hepatitis B hasta el 31 de marzo. Como muestra de ejemplo, a fin de que la población se pueda sensibilizar a aplicarse la vacuna contra la hepatitis B, reporteros de diversos medios de comunicación se aplicaron esta vacuna para protegerse de esta enfermedad. Pérsica Zaperalta Calcina, responsable del Departamento de Epidemiología de la Red de Salud de San Román, sostuvo que hasta la fecha la campaña de vacunación emprendida logró alcanzar un 82% de cobertura, por lo que habrían previsto ampliarla esta jornada hasta el 31 de marzo. Actualmente tenemos un 82% de población que tiene con tres dosis, esto tiene que ser en relación a la deserción que ya se ha producido de muchos que han recibido solamente una o dos dosis y no están llegando, pues estamos exigiendo de que vengan a los puestos de salud para que puedan completar sus tres dosis. ¿En qué sectores es la que se han cumplido las metas? Más que todo tenemos las zonas del campo, en el campo tenemos buenas coberturas, lo que no se sucede en los barrios urbanos marginales. Finalmente invocó a las personas en riesgo a aplicarse la segunda y tercera dosis, acudiendo hasta un establecimiento de salud o recurriendo a las brigadas de vacunación que visitan casa por casa. Estamos trabajando con las brigadas que están saliendo, son cerca de 10 brigadas, se ha reducido por el presupuesto, pero con la ampliación también estamos mencionando y gracias a ustedes que en los centros de salud se están vacunando en forma rutinaria, en forma diaria. Así que espero.